¿Cansado de abusones? ¿Cansado de que las chicas pasen de ti? Olvídate de toda esa mierda con el bazooka xp3 Con el bazooka xp3000 mantendrás a los axones a ratas Y las chicas irán a ti igual que las moscas a la mierda Hazte con el bazooka xp3000 ¡Que los matan personas! ¡Qué ocurrencia! Bazooka xp3000, si no es bazooka xp3000, no es el auténtico The Bang Gay, que chulo